La, 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 la... La, 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 la... A la media noche, al ritmo del hielo, Tracy Jesús Cristo, en el tour del cielo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La silla de Jesús Cristo, Redentor del Cielo, a la medianoche el gallo cantaba, Jesús hostigía y a Cristo nacido. La, 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 la...